En sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, 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 evangelizando al mundo por Internet. Adoremos a Cristo Redentor, Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, Bendecida al Señor, Honor y Gloria a Ti, Rey de la Gloria, Amor por siempre a Ti, Dios del Amor. Unamos nuestra voz a los cantares, del coro celestial, Dios está aquí, al Dios de los altares adoremos, con voz angélica. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, Bendecida al Señor, Honor y Gloria a Ti, Rey de la Gloria, Amor por siempre a Ti, Dios del Amor. Los que buscáis solas en vuestras penas, y alivio en el dolor, Dios está aquí, y vierte a manos llenas los tesoros, Amor por siempre a Dios del Amor. Amor por siempre a Dios, Cielos y Tierra, Bendecida al Señor, Honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia. En ti confío. Amén. 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 De conciencia, dignamente preparado, recibirás con frecuencia a Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y María concebida sin pecado, sin pecado original. Y María concebida sin pecado, sin pecado original. Con esperanza y fe viva, llega de amor abrazado, a comer la misma vida que es Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar. Y María concebida sin pecado, sin pecado original. Y María concebida sin pecado, sin pecado original. Llega humilde, llega ansioso, puro y limpio, y sin pecado. Verás dulce y sabroso, es Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar. Y María concebida sin pecado, sin pecado original. Y María concebida sin pecado original. Sea siempre bendecido, sea siempre bendecido, y por todos adorado. Sea de todos querido, mi Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar. Y María concebida sin pecado, sin pecado original. Y María concebida sin pecado original. De nuestro corazón brota esta sencilla pero humilde y grande alabanza a tu corazón eucarístico, Señor Jesús. Alabado seas por tu presencia en nuestra vida. Alabado seas porque eres compañero de camino. Alabado seas porque eres nuestro alimento, el pan vivo bajado del cielo. Gracias porque estás aquí. Gracias porque nos amas. Gracias porque has prometido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A tus pies, Jesús, Eucaristía, colocamos los dolores de toda la humanidad. Colocamos a las víctimas del odio, de la guerra, del hambre. Colocamos a aquellos que sufren una soledad profunda por sus depresiones, por sus dificultades, por estar en la cárcel o por padecer la enfermedad. Te pedimos por todos los que necesitan misericordia. Atiende nuestros ruegos. Recibe nuestra oración, Señor Jesús. Sé nuestro mediador ante el Padre. Y atraenos la paz, esa paz que el mundo nos da. para siempre se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Para siempre se ha alabado, mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado, mi Jesús sacramentado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor La fiesta del Corpus, el cuerpo de la sangre de Cristo, es una fiesta muy arraigada en nuestros pueblos. Cada uno tendrá recuerdos de cómo lo habrá vivido en sus parroquias. Y es realmente hermoso descubrir que en el pueblo hay un reconocimiento sincero y fiel a Jesús e Eucaristía. Solo ver los jueves, verdad, de cómo es visitado Jesús aquí en la Capilla del Santísimo, nos revela ese deseo de adorar, ese deseo de profundidad y de elevar el corazón a Dios. Hoy, por ejemplo, también se celebró el Corpus en la Villa de los Santos con todo este colorido y folclor. Eso está en el corazón de los pueblos. Y realmente uno descubre cómo la Eucaristía crea comunidad. Y la Eucaristía se muestra así como vínculo de unidad para todos nosotros los cristianos. Dios, quien desprecia la Eucaristía, pues se sale de la comunión, precisamente. Se habla de la comunión cuando pasamos a recibir la hostia consagrada. Y se rompe la comunión cuando se dice, bueno, es un símbolo, es algo más que eso. No hay más, no hay presencia de Dios. Y sí la hay. Aquí está Dios hecho hombre, hecho pan, hecho alimento para todos nosotros. Y a propósito de esto, ¿no?, de dudar de la presencia de Jesús, quiero compartirles, a modo de catequesis, la historia de San Antonio y la Mula. Ustedes la han escuchado, la historia de San Antonio y la Mula. San Antonio de Padua, ¿verdad? Estamos hablando del Santo Franciscano que vamos a celebrar el 13 de junio. San Antonio era contemporáneo de San Francisco de Asís, su discípulo, un hombre muy inteligente, muy sabio, e incluso que se convirtió en formador de la primera generación de frailes. Dice así, Predicaba San Antonio de Padua en Rimini, Italia. Allí los herejes patarinos habían desfigurado el dogma de la presencia real, reduciendo la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Bueno, ya están ustedes, he escuchado algunas veces que los, por ejemplo, los hermanos evangélicos celebran la cena, pero es una cosa conmemorativa, no tanto de reconocer que hay una presencia de Dios allí. Bueno, así pasaba con estos patarinos. Antonio, en su predicación, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa. Mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo e intentaban revertir sus argumentos. Entre ellos, un tal Bombillo, que era el principal, y se hacía el sabiondo, y le dijo a Antonio. Menos palabras. Si quieres que yo crea en ese misterio, has de hacer el siguiente milagro. Yo tengo una mula, la tendré sin comer por tres días continuos, pasados los cuales nos presentaremos juntos ante ella, yo con el pasto y tú con el sacramento. Si la mula, sin cuidarse del pienso o de la comida, se arrodilla y adora ese tu pan, entonces también lo adoraré yo. Mira el tremendo Bombillo. Hasta el hombre le eligieron así, más cerrado que un Bombillo, dicen los refranes, ¿verdad? Bueno, este hombre está desafiando al mismo Dios, no a Antonio, al mismo Dios. Pero continúa. Primero, aceptó el santo la prueba y se retiró a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Durante tres días, privó el hereje a su mula de todo alimento y luego la sacó a la plaza pública. Ahora, imagínense, pobre animal, ¿cómo estaría? Hambriento. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Todo ello ante una multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano. La gente también, ¿verdad? Como nuestros pueblos ahí, vamos a ver qué pasa. A ver si se arrodilla a la mula o va a comer. El San Antonio se dirigió al hambriento animal y, hablando con él, le dijo, En nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu Creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a su Creador. Mientras decía el santo estas palabras, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese, pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente como si hubiese tenido uso de razón y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esa postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se levantara. Bombillo cumplió su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Los herejes se retractaron de sus errores y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la hostia procesionalmente y en triunfo a la Iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo portento y conversión de tantos herejes. El poder de la Eucaristía, su presencia, es irrebatible, es irrebatible. Para nosotros, bueno, puede ser como algo de caricatura, bueno, ver que una mula se arrodilla, pero a veces los mismos católicos como que no tenemos fe al recibir la Santa Comunión. O incluso en el momento de la consagración, los domingos que viene tanta gente, no es que todo el mundo se arrodille. Y no digo de aquellas personas que tengan dificultades físicas, eso se entiende, pero muchos católicos no entienden todavía qué pasa aquí. Una mula puede arrodillarse, yo también. Puedo y debo arrodillarme si estoy sano. Eso es muy importante. Si Dios es nuestro Señor, nuestro Creador, pues debemos reconocernos como criatura. Nosotros no somos otros dioses a la par de Él. Reconocer la Eucaristía para adorarla, reconocer la Eucaristía para descubrir que Cristo se parte y se reparte, y que yo también debo partirme y repartirme por la vida de mi Iglesia y de mi prójimo, servir al fin y al cabo. Pidamos al Señor la gracia de la humildad de la mula. Pidámosla. Y nos dará más que eso, porque somos sus hijos amados. Les invito a orar, poniéndonos de rodillas y cantar. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Quédate con nosotros, Señor. Estas palabras las pronunciaron por primera vez los discípulos de Emaús. Luego, en el curso de los siglos, las han repetido infinitas veces los labios de muchos discípulos y confesores tuyos, oh Cristo. Las mismas palabras las pronunciamos juntos hoy. Las pronunciamos para invitarte, Cristo, presente en la Eucaristía, a recibir la adoración cotidiana prolongada durante todo el día. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Quédate con nosotros hoy y quédate de ahora en adelante todos los días según el deseo de mi corazón que acoge la llamada de muchos corazones de diversas partes a veces lejanas. Quédate para que podamos encontrarnos contigo en la plegaria de adoración y de acción de gracias en la plegaria de expiación y petición Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Quédate tú que estás simultáneamente velado en el misterio eucarístico de la fe y a la vez desvelado bajo las especies del pan y del vino que has asumido en este sacramento Quédate para que se confirme nuestro nuevo de nuevo incesantemente tu presencia en este templo y todos los que entran en él se den cuenta de que es tu casa la morada de Dios entre los hombres Encuentren en ella la fuente misma de vida y santidad que desborda de tu corazón eucarístico Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Todo esto tuvo y tiene lugar entre tu primera y segunda venida La Eucaristía es el testimonio sacramental de tu primera venida con la cual quedaron ratificadas las palabras de los profetas y se realizaron las esperanzas Nos has dejado, Señor, tu cuerpo y tu sangre bajo las especies del pan y del vino para que atestiguen que se ha realizado la redención del mundo a fin de que mediante ellas tu misterio pascual llegue a todos los hombres como sacramento de la vida y de la salvación La Eucaristía es, al mismo tiempo, un anuncio constante de tu segunda venida y el signo del adviento definitivo y a la vez de la espera de toda la iglesia anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven, ven, Señor Jesús bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios deseamos adorarte cada día y cada hora a ti oculto bajo las especies del pan y vino para renovar la esperanza de la llamada a la gloria cuyo comienzo lo has constituido tú con tu cuerpo glorificado a la derecha del Padre Señor, un día preguntaste a Pedro ¿me amas? se lo preguntaste por tres veces y tres veces el apóstol respondió Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo también nosotros queremos renovar nuestro amor por ti adorándote en tu Eucaristía bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo Jesús mío que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte poder recibirte con fe y caridad bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios por el amor al hombre moriste en una cruz y al cáliz bajaste por nuestra salud bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Responderemos, te adoramos Señor. Pan de los ángeles. Te adoramos Señor. Pan vivo bajado del cielo. Te adoramos Señor. Pan exquisito que contiene en sí toda delicia. Te adoramos Señor. Pan dado para la vida del mundo. Te adoramos Señor. Pan que eres prenda y deleite del reino. Te adoramos Señor. Pan de vida y sabiduría. Te adoramos Señor. Pan verdadero que nos confortas. Te adoramos Señor. Dios escondido y salvador. Te adoramos Señor. Tú cuyo espíritu es más dulce que la miel. Te adoramos Señor. Tú cuya comunión alegra y regocija. Te adoramos Señor. Tú cuya herencia es dulcísima. Te adoramos Señor. Tú cuya plenitud todos hemos recibido. Te adoramos Señor. Tú en quien exultan nuestra alma y nuestro cuerpo. Te adoramos Señor. Tú en quien está toda esperanza de vida, virtud, gracia y verdad. Te adoramos Señor. Maná escondido. Te adoramos Señor. Cofre de amor. Te adoramos Señor. Fruto más bello, perdón, fruto del más bello árbol. Te adoramos Señor. Trigo de los elegidos. Te adoramos Señor. Fuente de dulzura y de gracia. Te adoramos Señor. Manantial de vida. Te adoramos Señor. Piedra de la que emana miel. Te adoramos Señor. Tesoro de la casa de Dios. Te adoramos Señor. Torrente de gozo. Te adoramos Señor. Antídoto de inmortalidad. Te adoramos Señor. Fruto de vida eterna. Te adoramos Señor. Hostia santa. Te adoramos Señor. Gema preciosa. Te adoramos Señor. Margarita escondida. Te adoramos Señor. Cordero sin mancha. Te adoramos Señor. Manjar espiritual degustado en propia fuente. Te adoramos Señor. Suma de perfección. Te adoramos Señor. Diluvio de generosidad. Te adoramos Señor. Vínculo de paz y caridad. Te adoramos Señor. Remanso de las almas santas. Te adoramos Señor. Inapreciable riqueza de los creyentes. Te adoramos Señor. Propiciación de los pecadores. Te adoramos Señor. Consuelo de los afligidos. Te adoramos Señor. Alimento de los hambrientos. Te adoramos Señor. Medicina de los enfermos. Te adoramos Señor. Viático de los que mueren. Te adoramos Señor. Prenda de la gloria futura. Te adoramos Señor. Sé propicio. Perdónanos Señor. Sé propicio. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. El Señor misericordioso y compasivo hizo memoria de sus maravillas. Y dio alimento a los que le temen. Cristo Señor de tu altar hemos recibido. Lo que alegra nuestra carne y nuestro corazón. Señor escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. Señor Jesucristo. Hijo de Dios vivo. Que por la voluntad del Padre y la cooperación del Espíritu Santo. Por tu muerte vivificaste al mundo. Por el inefable sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Líbranos de todo mal e inseguridad. Haznos adherir a tus mandatos. Y no permitas que seamos separados de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Música Al augusto sacramento veneremos con piedad. Que el Antiguo Testamento va a este rito de lugar, y la fe luz del aumento, que el sentido ha de ayudar. A Dios Padre, y a Dios Hijo, alabemos con ardor, alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor. Y al Espíritu Divino, ensalcemos con gloria. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí junto al Sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, quedarán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana, deseamos que todos te conozcan, te amen y te alaben, y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Bendito sea San José su castigo. Bien hermanos, hasta aquí llega la hora de la misericordia Siga en sintonía del canal de YouTube Radio Claret Digital A las 4 y 40 tendremos el Rosario Vespertino 5 y cuarto la hora santa eucarística Y a las 7 de la noche en vivo la Palabra en tu Casa Donde meditamos el Evangelio Dominical También hacerles una cordial invitación para este próximo domingo Que tendremos una procesión con el Corpus Christi Saliendo de la Capilla de Fátima a las 9 de la mañana Y concluiremos con la celebración de la Santa Misa a las 10 y media Están todos cordialmente invitados Que tengan todos una feliz tarde Dios les bendiga Tú reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Este María la nación En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo Desde María la nación Tú reinarás, dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin Habrá por fin paz y bonanza Felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet